¡Hola, amores! Soy Sailor Mars y estoy caminando a mi photoshoot. Voy a tener una sesión de fotos con dos cosplays, con ese de Sailor Mars y con el de Misa Amare de Testo. ¡Acompáñame! ¡Hola, amores! Yo voy a empezar la sesión de fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, amores! ¿Cuál es tu nombre? Te voy a apuntar en mi red, ¿no? ¡Hola, amores! Soy Misa Misa. Ya me tomé mis dos sesiones de fotos. Fue un día súper largo. Estoy muy hambrienta y voy a ir a comer y les voy a mostrar qué es lo que voy a comer. Adiós, adiós. Ya me cambié de mi cosplay de Misa. La verdad es que fue un día bastante cansón. Fui a un estudio. Nunca me había tomado fotos de cosplays dentro de un estudio. Vamos a ver qué tal quedan. Espero que queden genial. Y ahorita voy a ir a comer. Estoy hambrienta. Me salté el almuerzo. O sea, solo desayuné, no he almorzado. Ya son las 5 y media de la tarde. Voy a almorzar o cenar una hamburguesa. Y tengo manos de malteada, pero no estoy segura todavía. Amores, ya comí, pero lo siento. Tenía tanta hambre que se me olvidó grabar la comida. No lamento, jóvenes. Pero les voy a contar qué fue lo que comí. Comí algo muy rico, pero muy engordante. Comí hamburguesa de pollo con papitas y una malteada de chocolate. Estaba muy rica. No, 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 no. Bye bye. Hasta luego.